me gusta cerrar las puertas de metal muy bien haré una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un tío si por ejemplo no hubiesen dado la ciudad para explorarla tanto con ellie o sea jackson o la zona aquella el mundo abierto no lo hubiera venido mal pero claro que a mí me recuerda mucho a los diseños de video de juego de la 360 de aquella época es un túnel en realidad vamos por un túnel solo que en esta ocasión son túneles un poco más grandes pero son pequeñas zonas pero yo diría incluso yo añadiría esta segunda parte incluso tiene a veces no te da sensación de anticuado respecto al primero que sí que es no va a tener en cuenta la máquina es la narrativa pero aquí es que claro que encima la historia es una basura que es esa peste vale tenemos árbol de habilidad estamos jugando en desafío vamos a ver hay alguien me 들어 a la lp es un trapo no ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, va a andar, ¿no? Que no va uno, no va. ¿Qué tal una de las puñetas? Espera, si está... ya está con vagas de mesa vale vale hay que tener cuidado joder, esta parte mola si hubiesen quitado la mierda esa de recuerdo y tal y directamente que sea una malvada villana hubiese estado mucho mejor tanto cariño si estaba una guarra no yo creo que Eli mola, porque pues bueno, pues lo que se ya primero no hizo gracia era un poquitín que podía pero si ya estaba, pues se impuesten simplemente como el anteliego de Eli a tomar viento pues ya está no puedo hacer nada está hecho un lío que no es frío vale no puedo hacer bombas vale hay que hay que investigar para intentar mejorar eso que es vale es que tenemos muchas ventajas en el primero si que te sentía un poco indefensa pero aquí puedes eliminar hasta los bueno me ha costado dos dagas cargarme a eso con eso hay que tener cuidado para decir más cosas por aquí a la salida y no hay más nada por aquí no hay nada por aquí nada por aquí nada todavía no se puede nada por aquí vale hay que salir a veces me recuerda un poco al year of war con estos saltes en controlado ah que guay el sonido me es bien torre esto es lo que mola del juego la parte jugable no la puñetera historia es repugnancia por donde la tenga por aquí vamos a buscar no encontrar a casa fuerte vamos por aquí ahora muchas cosas pueden haber hecho pero como van a lo que van pues pensaba en octava en serio esta parte es aburrida la única parte molona es cuando había entrenación pero esta parte es que lo de Eli por lo menos molaba porque bueno el primero m pégale abre los cristales con el culo no pideos chino vas a comer a mi me gusta comida caca pero vamos a ver que no abra los cristales con el codo con el culo codo resérvalo que bestia ah mira caga fuerte totalmente sorpresivo por algo acá ya me ha encontrado creo que son de marca o de marca blanca yo me compro uno que viene no me acuerdo la marca estaba tardando no me acuerdo como se llama ahora no me acuerdo yo compro uno que está muy bueno que pican un poquito yo es que en el líder no compro desde hace un montón de años me pilla muy lejos los líderes que hay por aquí es lo mejor que la tarta petrificada a ver si vemos la clave por algún sitio ¿no? es importante abrir las cajas fuertes porque puede haber bandoleras y cosillas así hablando hablando de bandoleras si bien es cierto que tengo muchas ganas de darle algún juego de expedientes aquí creo que hay dos más aparte de playstation 2 creo que lanzaron otro yo no veo por aquí ninguna clave también tengo ganas de darle al primer Redemption Redemption porque ese sí que tiene también mucha narración pero al mundo abierto y no tiene las mierdas ideológicas de la mierda de los ideológicas de los norteamericanos pero eso ya historia que lo quieras metí bien el que no las bandoleras que podías trazar y poder mejorar tu equipo y eso simulaba el primero a mí me encantó yo no sé si tú has jugado al primer Redemption es así Redemption el primer Redemption Red Red Redemption o si te gustó el Fallow se te tienen que encantar el primero seguro yo el segundo no he jugado pero por lo que veo es exactamente igual de bueno que el primero primero yo no hombre no me llegué a emocionar pero sí que le coge un montón de cariño al personaje al Marston y además puro cine italiano puro cine italiano o sea lo visual está una cachonda a ver por dónde podremos entrar ahí ¿no? saltando quizás desde ahí arriba que se podrá subir de alguna forma que hay un cristal ¿dónde? ¿dónde hay un cristal? ¿dónde he visto un cristal? a ver que había abre los cristales si hombre rompo ese como entro lo voy a romper pero te equivocas bueno si ha servido buena cosa para saber que hay malvado ¿dónde el maniquí? ah esto no no puedo entrar tío no te crees que que había no te crees que había tan loco porque había se hagan hay que subir hay que subir por aquí que no has jugado a tantos juegos plataformas aunque te hayas pasado el super mario bro el super net ya no olvidar la mecánica de las plataformas el nautido no sé si hicieron algo antes tendría que investigar un poco pero el class bandico es un buen juego de plataforma por lo menos a mí me gustó bastante la trilogía los chinorri estos son chinor madre mía la consola está sufriendo lo que no lo ha escrito madre mía qué ruedazos joder apartaos de mi camino a ver puedo que tampoco estaría más y si le lanzo una bomba vamos a lanzar una bomba que me aburro cuántos quedan ninguno ya está muy bien dos menos solo quedan millones a tomar viento modo desafío con bomba ya no hay ninguno no me estoy acordando de la primera cita que tuve la primera que quedé con con mi pareja así ya en el 2004 y fue más un chino un chino clasico de aquí de córdoba en la avenida barcelona que llevaba más años que la leche que yo no sé por qué pero los chinos siempre están vacíos yo creo que es una tapadera en aquella época a ver cómo rompe este la bomba de nada y oye que nos obligó que intentamos pedir una ensalada para cada uno de ensalada estas chinas que están buenas oye y que por cojones y que por cojones teníamos que comernos una ensalada para los dos yo decía no, no que queremos una cada para cada uno una ensalada chín una ensalada pero que le echen el aliño ese azúcar y está muy buena oye y que nos tiramos diez minutos y que nos obligó a comer una compartida joder es que esta tía es muy torpe y decía y decíamos no una para ella y otra para mí y ella no más que nos lo de así y nos lo dio a los menos otra vez no una para los dos y yo y estábamos así acojonados porque además esta noche un bronca afectaba que yo solo era muy bonito el salón y estábamos acojonados porque le estaba echando una bronca al chiquillo pero era sábado y digo vamos a comer y después nos vamos al cine que he quedado con unos amigos y fuimos allí y le estaba echando un bronca a su chiquillo y mientras nos traía las cosas pero súper caballada y vamos acojonados digo vámonos siento no haber podido estar a tu lado cuando volviste el sitio debía de ser un auténtico caos alguien ha alertado a Fedra sobre nuestra operación de racionamiento seguro que ha sido guiado menuda rata he conseguido esconder algunas de nuestras cosas pero creo que a nuestros colegas no les va a hacer gracia que desaparezca su cargamento he guardado algunos suministros en la caja fuerte 68 96 89 la combinación a 68 96 89 no 68 96 89 apuntala por ahí que no me van a apuntar 68 96 a ver si me acuerdo de los cuatro primero no 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 lo ha crecido mal no lo ha crecido mal dentro o 100 coña creo que tamaño, vale si, 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 no repita no repita, no repita si está escrito ahí, es que es que estoy atento a otra cosa un momentillo 689, 600 vale, un segundo, meto esto y meto ahí un segundillo 689, no? así, no? 689, 689, no? vale muy bien vale, cogemos esto guerrero urbano ya meto en combate cuerpo a cuerpo más ventaja nos va a dar muy bonito yo creo también que quizás podría ser la idea que dijiste otro día Crowell de de que quizás nos dejaran elegir que personaje podría tener sentido o sea, que hubiesen diseñado el juego del principio que empezáramos saltando la evolución de cada una hubiera tenido sentido y que luego tomaron esta decisión para obligar a jugar las dos yo creo que nadie jugaría la parte de Abby por voluntad a lo mejor por curiosidad sí pero está lloviendo hoy bien está lloviendo bastante bien impulso después de matar a un enemigo con un golpe durante un periodo breve tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo sea también un golpe quizás quizás porque no tiene mucho sentido las mejoras de una no nos sirven para la otra luego la vamos a enfrentar qué sentido tiene eso no tiene ningún sentido o sea mejorar a esta para luego con él no tiene ningún periodo sentido ninguno ni siquiera como como morralina no siquiera me estoy pensando que tiene más moralina cualquier que tanto el primero como el segundo de estos juegos chulo eh es que mucho la fotografía está muy bien no salta eso la puerta de los mártires ya no hay tregua pero seguís volviendo aquí no habíamos limpiado este sitio que hago abro eso si no que tan tarde abrí eso voy a investigar que nadie me impida hacerlo a ver si hay algo que además ahora como estamos jugando en el modo supervivencia ese hay menos cosas a ver bien vamos a abrir eso que es tengo que leerlo todo mi profeta bendice a tu hijo es que es imposible que en 5 o 6 años en 5 o 6 incluso 20 años se ve se busca una nueva religión hombre un par de siglos quien sabe pero es imposible vamos que salga una nueva religión así por la buena todos son susceranes una religión tan tonta como esta mi profeta quizás está pidiendo lo imposible pero debo hacerlo bendice a los lobos con vale no voy a hablar de otra tontería que fíjate tú incluso la religión musulmana que además es una especie de religión política más que ideológica se impuso por la violencia y tardó muchísimo tiempo a base de ella no entonces es que hasta esto es infantil es que es infantil es el concepto que pueda tener un adolescente de la religión o de un amigo mío un amigo que se bueno ex amigo no tampoco es enemigo ni nada de eso pero porque no voy a subir por aquí dicho algo para que no suba por esta escalera era un cateto era un analfabeto funcionar con mucho sentido sobre todo en el tema este de la religión era muy cateto el sol se pone espérate vamos a investigar que parece que hay muchas zonas es lo que te comento Crowell da la sensación de que el mundo ha abierto no, no ha abierto sigue siendo pasillo que es el mismo tipo de diseño espérate un momento si salto ahí tiene que haber otra caja fuerte en esta zona no creo que no hemos tenido combate hay algo por aquí no tiene sentido que vayamos por aquí hemos entrado por allí atrás ¿no? o que por aquí hemos entrado por aquí con pegoleta entrar por aquí las zapatones ahí abajo hay algo una forma una forma de pasar a otro sitio así aquí hay munición ¿no? es que si hubiese alguna parte de la historia que fuera buena esto es como si coge un adolescente y mejora los fusilamientos de 2 de mayo por ejemplo poniéndole yo que sé que era esta casco espacial mejorando a las víctimas del fusilamiento y pensando que lo está haciendo guay no la estoy haciendo guay pues la primera historia yo creo que sí que la plantearon bastante bien pero es que esta segunda ya no me han visto no los veo a ver si hay algo ahí bueno aquí parece que nos podemos proteger ahora para nuestro primer enfrentamiento en condición con esta gente el territorio de los lobos está muy desolado como podía vivir aquí alguien vale tantos monumentos a tus excesos que desperdicio no no ¡También hay una robo aquí! Vale, hay un francotirado, así que... Bomba, bomba, vamos a bomba. No lo veo. Ahí arriba hay un francotirado, ¿verdad que tenés cuidado? ¡Oh, chiquilín, te va, va! ¡Ahí! ¿Dónde está ese lobo? ¡Nada por aquí! ¡Oh, chiquilín, me ha dado ahí! 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 ¡Oh, chiquilín! ¡Muy bien! No, 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 no. ¡Hostia! Ahí está. Vale, me queda el frangote lavado. ¿Viene alguien más? Ahí viene el tonto. Seguro que es el franco tirado. ¡Oh, chua! Me ha dejado... ¿Qué hay eso? El R1. Ah, lo que es para curarme. ¡Ah, que las flechas! Que me las tengo que arrancar, que no me acordaba. Eso era con Eli, no con esta. Sí, eso está vivo todavía. ¿Viene alguien más? Vale. El franco tirado sí que está ahí acechándome. ¡Hostia! La leche que se ha tomado. Pero ¿y cómo pillo yo al franco tirado? Que yo no sé si... A ver cuál es el ángulo del franco tirado. Está ahí, ¿no? Ahí hay otro. Bueno, voy a intentar llegar a aquella... No hay nadie, ¿no? Parecía que había otro por ahí. Vale. Bueno, pues por lo menos aquí ya nos obligan a buscar cobertura. Yo no veo a nadie ahí. Vale. Vale. Voy a intentar acercarnos al máximo. Y no sueltan nada de munición, ¿eh? Ya no lo veo. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo está verdadera? ¿Cómo? ¿Dónde está? Vale. Puerta verdadera. Vale. ¿Es aquel? ¿Es eso un tío? Espérate. No voy a ver. Pero sea un tío. No es un tío. Es que no lo veo. Sea un tío y su tío. Es que si me pego en el edificio no me puedo dar. Bueno, vamos a intentar... Bueno, vamos a intentar ir corriendo para acá. Voy a intentar... No lo veo. Está ahí, está ahí, no me ve, a ver si se asoma por ahí, y lo de controlo gordo, bueno, se supone que no me ve, en nuestro nivel no hay nadie, o si hay alguien que va a la leche, aquí al lado hay alguien. ¡No! ¡Ahí abajo! ¡Ah! ¿Por dónde vienen? No veo por dónde vienen. Estoy muy desprotegido aquí, vámonos por acá. Arriba ya no se oye, ah, vale, que ha bajado por aquí, yo creo que va a morir igual. El sonido a veces suena por donde no hay nadie, ya está cerca. Es que el sonido de alerta es del muerto, por eso me quedo ahí pillado. Porque me da la sensación de que me han pillado, pero no me han pillado. A ver. No hay nadie por aquí. Vamos a ver si podemos atajar a este lado. Voy a ir por ahí, ese camino mejor. ¡Papá! Ah, está ahí Que parece que está aquí encima ¿Bajará? Yo creo que no baja ¿Dónde está? No baja Está ahí haciendo Una rutina Mientras vamos a ver Que hay por aquí A ver si podemos fabricar Cositas No, esta Es más táctica Que el Que tendría que ser la táctica Y esta es la más bruta Ahí no hay nadie No, no ve nadie Vamos a ver si hay algo por aquí guay Oye, que hay una agujera aquí que flipa Vale, vamos a escalar A que no nos ven ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ven? Nadie Owen Dime que no te topaste con estos tíos Owen alias Aquaman Como le gustan los peces Voy a intentar Reservar un poquito Tiene que venir para acá Así que O la damos con el hacha O Mi hacha O la damos O la agarramos A ver si la podemos agarrar Yo creo que es redundante El culo codo Para que quiera usar Las cuchillas también Para Para Los infectados Pero el culo codo Ya es suficiente Además es silencioso A ver si conseguimos munición Esta no tiene arco Yo creo que esta no llega a tener arco Bueno, yo por ahora No he empatizado La odio bastante Me hubiera molado más Que fuera mala Ya está No he empatizado nada De hecho Me repugno un poco Todavía más Tiene información Está porque no se puede Esta parte Es la que mola Y tampoco es que dure mucho Ahora hay que buscar Caja fuerte Porque la caja fuerte Anterior Era del Infectado Ese que no hemos cargado Salta, salta Digo, denar Que bien salta Tantas de irnos Vamos a echar un buen queo A este lado Mira bien Vámonos Allá atrás No hemos dejado nada Una caja fuerte Seguro Hay que revisarlo Y los huertos No han dejado Vamos Ni un mechero Ni un cigarrillo Ni un Humo de estos Chiquititos Que tope y pequeñitos Nada No han dejado nada Viste Ahora, ahora Ahora subo Es por ahí Pero vamos a investigar Un poco antes Cuantos libros Céntrate Ya volverás a por ellos Nada Que es por el edificio Pero nosotros Vamos a investigar Es por el edificio Te agaché tanto Pues si Quizás tendré que haber puesto El juego El nivel desafío Que yo tampoco sé Es que yo En el nivel normal Del primero Lo pasé Bastante mal Me mataron Un montón de veces O sea Yo no Yo no voy a poner El nivel Desafío Si no sé Jugar bien Esto que es Que ves Si hiciéramos Aquí eso Con la guerra civil Que bonito Ah no Que es warcraft Una cosa Parecida A warcraft Como les gusta A esta gente El tema De la guerra civil Es muy raro Lo de la guerra civil Es muy Es muy extraño No Pero Pero voy bien Voy bien Armada No No creo Que sea warcraft Una copia No No creo Yo Que la hayan Prestado Hay un autobús A ver Si podemos Entrar Ahí Si hay algo Una monedica No habrá ¿No? Vas a ver Que coleccionas Esto Si ¿Tú crees? No creo Eso Tener propiedades Intelectual No Tendrían que pagar Van a pagar Por una chorra Así No creo Salta 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 Mira Un baño público Típico De Gente De la casca La marca Vale No hay más sitios Que registrar Tenemos que buscar La caja fuerte Tiene que haber Una caja fuerte Cerca La huelo Nothing No hay nothing Pues Pues Nada A ver si hay alguna habitación Se me ha escapado Algo de aquí A ver si hay alguna habitación Vamos Más 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 Tranquila A ver si hay alguna habitación Por aquí Y esta es la caja La caja fuerte Escondida Ahora una puerta De esta Ah Por aquí ¿Puedo Poder ir por aquí? No No va a ningún sitio Vamos a subir Bueno Pues ya está No encuentro No hay Donde buscar Ya Ah Puedo subir Más Cuántas Vamos a buscar Por aquí Tampoco Se abre Y esto Esto no lo ha abierto Está vacío Bueno Bueno pues La caja fuerte Tiene que estar en otro sitio Aquí de luego No Son servidores Que bonitos Servidores Ha dicho que estaba limpio Nos piamos de Abby Abby no es mentirosa A ver Quede por aquí A ver Podemos fabricar algo Nada ¿No? Y recargar Nada Bueno Oye Yo tenía otra arma Espérate Claro Es que me hacen falta Yo no había conseguido Claro Esta Pero Y la pistola No habíamos conseguido Nosotros una pistola Diferente Bueno Da igual Yo creo Que lo hemos dejado Atrás Algo Yo pensé Que habíamos conseguido Un pistolón No Con Eli No Fue con esta No te acuerdas El último La última Caja fuerte Que abrimos Que nos costó Un ratillo Eso fue allá No No fue así tanto Yo conseguí algo Un pistolón A lo mejor A lo mejor La partida Guardada El auto Guardado Me la ha guardado Antes de que Consiguiéramos La pistola Creo que eso Se ha quedado Otra Que lo conseguimos En la última vez Pero que no A ver Tengo 67 piezas Quiero mejorar Vamos a mejorar Lo que me cuesta Un montón Apuntar 80 Capacidad La capacidad De esto No me preocupa A ver Vamos a mejorar La pistola Que también Me cuesta Apuntar Con Con la pistola Se mueve Un montón 40 Vale Capacadencia Estabilidad Se mueve Una barra En paridad Bueno Un limpiado Fuerte En la mano Eso sigue Igual de guarro Vale Que más Hay por aquí Hay ojos De siervo Hay chucharía A ver Esto es una nota ¿No? Querido diario Cabel Cuando Entré Los serafitas Ah vale Cuando Entra Los serafitas Nace un niño Es como Una hoja En blanco Todo potencial Has aprovechado Tu potencial Muy por encima De mi expectativa Siento no haber estado En tu ceremonia De iniciación Recuerdo Cuando mi propio padre Calmó el dolor De mis mejillas Con hojas de eucalipto Empapadas En aguas de lluvia Con el tiempo Irás olvidando el dolor Sin embargo Los cortes Seguirán ahí Para siempre Como recordatorio De la sabiduría De nuestra profeta Somos seres imperfectos Somos seres imperfectos Y por eso Nos mostramos Imperfectos Entre sus ojos Que ella te guíe En la tormenta Todos los días De tu vida Que siempre encuentras Un fuerte Verdad Fíjate tú Han creado Se han inventado Para el juego Una religión Y no han sido capaces De hacer O inventarse Un dios Porque como son tan ateas Esta gente Tan realista Siniestro Pero tierno Coño Como te gusta a ti A ti te encanta eso ¿Avi tiene sombra O un vampiro? No Tiene sombra Tiene sombra O sea Como son tan Es que no No les dan forma Ni a la historia ¿Qué? Profeta de qué Que Historia Revelada O qué enseñanza Revelada Al menos Eso no Un nuevo Jesucristo Un nuevo Alá Un nuevo Yo que sé Jehová Simplemente Tienes que dar A otro nombre Tampoco Ahora observa Ahí estás Tengo que llegar A la calle Pues tírate de boca Probamos Vale Puedo hacerlo Me tiro de boca No creo Que se pueda Vamos a buscar Por ahí En camino Vale Por aquí no Ya Ya Aquí te trae la gaña No Seguro que no Nos hemos dejado Una caja fuerte No Vale Me lo quedo Vaya Si Seguro que Onda de arma Larga Vale Muy bien Me lo voy a cargar Venga Que vaya tela Que tramposo Con quien habla Son dos mujeres Son dos mujeres ¿Por qué? No como los lobos Ah Está hablando con esta Vale Esta está muerta Yo no voy a usar Daga Con esta gente Venga Ahora la otra Tiene algo No tiene nada Pues ya está Le hemos roto El cerco Que se ha inventado Para nosotras Por aquí Sube alguien Sube nadie Por aquí No veo La que estaba Por aquí Creo que va a subir Por aquí Ok Vale Está quieta No se acerca Esta puerta Silencio Y tanto de silencio Pero para siempre Toma culo codo Muerte de culo codo ¿Qué pasa? Vale Esta parte Creo que arriba había Algo O alguien Vale Ahí hay otro Cuidado Intentar eliminar A los del edificio Este A ver si puedo Vale Ahora es como Planeo yo Esto Ahí abajo Hay Una víctima Posible Sencilla Y aquí Enfrente Hay otra Ahí está Que se mueve Aquí O hay otro Ahí Está muerta Me podría Cargar A la de abajo Y luego Subir Verdad Ese está Muy lejos Es mejor Que vaya Por la de abajo A ver si La La pillota Por allí A ver si A ver si me puedo Esconder Por ahí No hay nada más ¿No? Solo está Dice a sol S Dej que pringados son son muy pringados esta gente son muy pringados este fuera me queda la de arriba y a ver si esta ya mano no veo nada de más esa de arriba es asequible y hasta no se acercan esta es la parte de que si estamos metidos en la historia y tal pues te mola pero como a mi me da igual que a mi la maten una y otra vez vale, esta estamos juntitos vamos a subir para arriba venga sube, sube a di no sabe hay otro, no? vale, pues nos cargamos a esta donde esta? con el culo codo no parece que haya problema pasa que cuando dan el paseillo creo que en el lado de abajo la veis, no? ahora es que pueda estar con esto ¿dónde estás? de aquí arriba 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 ahora es que hay por aquí ¿por qué ha hecho eso? ¿por qué ha hecho eso? no sabe ahí enfrente hay uno pero vale, enfrente hay uno no puedo vale, por ahí no se puede no estáis o sea, tienen línea de visión no estáis creo que por aquí no me ven Lo tengo mareado ya, ya no se lo meto ahí Viene uno solo, ¿no? Las de abajo se van a quedar abajo Y este va a morir Sí, yo creo que es mejor que esté en alerta Porque así viene a por mí Porque así no me aburro Es que ahí se aburre un montón Ahí esperando que vengan los muertos andantes Bueno, me quedan tres Los totos sirvió a estos Pero se los mato igual No te cuento Yo no creo que sea más difícil Simplemente tendrás que dedicar más tiempo Al tema del sigilo Ese está ahí abajo Y aquí arriba no hay nadie, ¿no? Allí al fondo Voy a intentar cargarme al de abajo Que parece que está desprotegido Esta es el solo Pero, ¿dónde estoy? Vale, antes de bajar Vale, nada Esto se arregla Con un corte, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Ahora se me rebota Bueno, mejor Porque antes Esto lo único que hace Es que el juego se alargue No es que sea más difícil Simplemente Escoge un poquito mejor la estrategia Pero que esto tendría que estar en el modo normal No En el modo supervivencia Yo creo que ese Está solo Me lo voy a cargar Porque el desco no creo Uy Creo que no me ven Pero bueno Bueno, venga A ver, es que es más Y también No hay que darle mucha huerta Para matar Así que Había buena para matar Lo que pasa es que Estamos acostumbrados A él Y que es rápida Muy rápida ¿Qué más me queda? Me queda el calvo de abajo Los calvos son difíciles O sea, los calvos hay que darle matariles Que yo creo que sea el calvo que dijo Abuelo Multimedia ¿Dónde le eché esto? Vale, vamos por aquí arriba A ver si Ah, sube Está subiendo No, no sube Vale, voy a intentar Allá por esto No lo veo En este nivel Solo me quedan dos He intentado ya por el de la derecha Hacer una forma de pasar Hacia allí Es que ahora Es que ahora Los disparos de De la pistola No me No se cargan Aunque las da en la cabeza Vamos para allá No hay nadie cerca No hay nadie cerca, ¿no? Hostia, esto está aquí abajo Que parece que hay una escalera o algo ahí Está muy lejos Prefiero cargarme a todos A ver si les puedo hacer un apaño con una bomba Lo voy a lanzar La bomba aquí Que creo que desde aquí puedo darle a uno No tengo bomba Espérate Abre acá Venga, cuando venga para acá Lanzo la bomba Le dé o no le dé Luego me voy a poner el calvo Creo que al calvo No lo puedo matar así Por la buena Me han visto ¿Cuándo? ¿Cuándo me han visto? ¿Cuándo me han pillado? ¿Se ha bajado alguien? Vale, tengo solamente dos cartuchos Pero yo al calvo Ese me lo cargo Dos cartuchos Y esta gente Es que si me pilla Me mata Vale, ese subió Y este está por aquí A ver si subí ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Cómo? ¿Qué me ha visto? Ahí arriba ¿De qué? Dice ahí arriba Pero como me han visto Hacen trampas Va a subir, ¿no? Dice ahí arriba Pero que leche Son más trampas Pues me quedan tres En teoría tres Y así se ve muy pesado esto Aquí ni nadie, ¿no? No hemos asegurado Venga Vale, que aquí hay un tío Cuidado ¿Por dónde vienen? Es que se oye muy cerca Están andando por debajo Es que el sonido A veces no entiendo Porque encima de mi cabeza Se puede escuchar Pero un trap No entiendo Porque se Como si estuviese encima mía O sea Al lado Mejor dicho Parecen alien Con supersentido Es de abajo El que se siente Espérate Vamos a lanzar la botella Ay Ella me dirige Y tanto Ya está, ¿no? Bueno, me queda otro Me queda Me queda ese Vale, va Va al sitio Creo que va al sitio Con cuidado No viene No viene No le echa Relaj No viene No viene No viene para acá Pero vamos a aprovechar Y vamos a pasar A otro sitio ¿Quién coño Me ha pillado? Ahí está Ah, vale Que he hecho un churrito Y sube ¿Por dónde sube? Por aquí Va a subir No sube Que va Este no sube Que se supone Que esta gente Escucha muy bien Hay una escalera ahí Parece que hay una escalera No Mira, yo voy a poner Un calvo, ¿no? Vamos a poner Si tuviera cartucho Vámonos Porque por aquí Ya nadie más Solamente está El solito Pobrecito No me voy a arriesgar Porque no sé Si es Un calvo Vale, dale caña A este ya lo hemos matado ¿No? ¿Cuántas veces Lo vamos a matar? Que bárbaro Vale Vale Venga, buscamos La La caja fuerte La terminamos Y acabamos La sesión de hoy Que yo No me convence mucho Este nivel de dificultad Porque lo único Que va a hacer Es Que tardamos El doble En acabar el juego Ya está Pero no por difícil Ni más entretenido Pero bueno Vamos Lo voy a dejar un ratejo Pero si vemos que Hostia Eso hubiese sido Frustrante Creí que Iba a llegar Vamos A investigar Esta zona Cogemos Todo lo que Pogamos A ver No puedo 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 Nada Nada No hay nada Ahí ¿No? Vale Desde aquí Si puedo Seguro Que hay Cosas Guays Coge Coge Lo Tengo que Dar la vuelta Todo Vale A ver Si puedo Fabricar Algo Nada No puedo Hacer Nada Tampoco Tampoco Hay nada Aquí Bajamos Se supone Que tenemos Que bajar A la calle Pero voy a subir Para ver Si hay algo Guay Es que Los escenarios Están desangelados En la primera parte Pues como la La pandemia O la explosión De los infectados O como lo queréis ¿Cuántos me quedan De esto? Bueno Mejor me llevo Esto Luego Intento Hacer un Apaño Me quedan Tres De tijerita Como la primera Parte Se supone Que estaba Más reciente La cosa Pues Yo prefiero El hacha ¿No? Vamos a coger El hacha Un martillo Un martillo Pues había Le habían dado Más cariño A los escenarios Lo va a partir El alma Ahí Que sigue Que ya saca Por ahí Queda un segundo Pero aquí Está total Desangelado Se justifican En el paso Del tiempo Podemos bajar Más por aquí No se puede ¿No? Son un pico Luego le faltaba A Abby O esto Una macheta Esa Tengo que llegar A la calle Por favor Quiero mi caja fuerte Por donde Por aquí Por aquí ¿No? Por aquí Cogedla No 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 Suelta Me codo No 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Vamos a ver como se despierta Y ahí lo dejamos Ah, y pasamos a Ellie otra vez Pero si a Ellie... Cuatro veces antes, yo ya estoy confundido Que coño está con el futuro en el pasado Bueno, que nada a Ellie Ahora a Ellie te voy al teatro ¡Owen! ¿Por qué no se han venido a pasar aquí? Oye Hola ¿Todo va bien? Sí ¿Es mal momento? No, no Venga, veamos la peliculita esta Bueno, para allá Vaya tela Esto deberían de haberlo eliminado Se hubiesen gastado menos dinero Y el juego hubiese sido mil veces a lo mejor Otra escena Que corta Nada más son muy cortas Vaya la fea esta Que rosa La repugnancia esta Bueno, esto es como ver Como enamoró Stannin a su mujer Desbrozar un poco O es como Hitler se cruzaba con la otra en el bunker Fuera No, no, esto es el oceanográfico este Agitado Venga ¡Oh! Qué tecnología Qué tecnología Mira, mira lo que hago Mira, mira Voy a lo armando Esto es pornográfico Bueno, ya está, ¿no? ¿A vosotros os va bien? ¿La vida en pareja? Ah 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 Nos va muy bien, la verdad Ella es bastante dulce No es tan seca como yo Bueno Bajo toda esa fachada ¿Tienes tu corazón? Todo simbología La memoria Selec De los masones Hijo de la grande ¿Crowell es el mason? O todavía no Claro, Crowell todavía no Lo de la masonería todavía no existía Era Illuminati Maldito Crowell Cajo de putín Venga Ve cogiendo charra y camp Terminamos esto Porque en caja fuerte No va a ver ¿Eso prendido tiro con arco o algo así? Algo así Anda, que nos va a dar un arco Acogió algo Acogió algo Ah, mira, nos da un arco deportivo Eso lo explica todo Ah, sí Mel y yo tenemos una especie de competición No creo que a ti te gustase Es muy complicada Veo por dónde vas Y te funciona ¿Qué hago ahora? Vale ¿Ves las dianas? Sí Da a las que puedas hasta que acabe el tiempo Si venzo Pon mi nombre ahí arriba Sí, claro ¿Qué te pasa? No va a más No va a más Estoy orgulloso de ti Van dos Te quedan más Claro, donde he sentido Siempre y cuando Tranquila Queda alguno más Queda alguno más Ah, aquella No me jodas Cinco Hay más ¿Dónde está? Hay alguno más por ahí Se me acaba alguno Allí Un poco más para arriba 30 segundos 30 segundos 30 segundos Si no hubiera Isaac Joder, macho que difícil Es un mecanismo real El diablado Eres un capullo Coño Ese está muy lejos Ahora No me lo veo Venga, venga Vaya Con lo bien que ibas Quedan diez segundos Te faltan dos Para vencerme Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno No veo nada Ah Ha faltado poco Ah Por los pelos Aunque Apúntame ahí La próxima será mejor Luego lo haré Es que Te pone nervioso Que Mel sepa Que he estado aquí ¿Qué? No Le da igual Pues entonces Apúntame Algo que es sexy Tranquila Es muy sexy Muy sexy Como no te puede gustar Esa mujer Crowell Por favor Vale Quiero que veas Una cosa más Otra cosa más Ven arriba Venga Vamos Al Sr. Pito Lo vi la última vez Ah, es todo el pito No le has puesto un gorro de Papá Noel, ¿no? No La verdad es que molaría Que no se vea el hombre Por favor Tú primero ¿Qué es todo esto? Pues ahí había un muerto Aún no lo has visto, Toto Siéntate Fíjate, le han puesto a ella Un pantalón Más ceñido Y apretado Para que dé Como sensación De que Un poco más atractiva Bueno Es imposible Que sea más atractiva Pero bueno Para que la situación Tenga cierto sentido Le han puesto prácticamente Un pantalón de licra Y... Prueba esto Deja la marcha Bueno Buenas vistas Ya Lo que digas Qué borde ¿Quieres que mienta? Sí Por supuesto Guau Eli se iba... El modelo se iba, ¿eh? De vez en cuando, pero... A ella Le encantan Las cosas de navidad Y... Es nuestro aniversario Así que... Yo creo que es adorable Y yo creo que estás de coña Ella te parece que está enamorada Y ella ve... De la pared No te lo mereces Un calcetín? O alguien que me quiera ¿Quién te va a cargar, macho? ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche A ver, cuando salga la luna... Encontré al hermano de Joel En un asentamiento en Wyoming ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas Que sirvieron con él ¿No lo había dejado hace diez años? Sí Y... ¿No ha pasado mucho tiempo? Es una pista Y tengo que saber qué es Vale, pero sabes que aunque esté allí Aunque lo encuentres Tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo Mel incluida Vayamos la semana que viene Isaac nunca dejará que salga tanta gente Ya lo ha hecho Mentira No hay nadie por la justicia más que a Isaac Sabe lo que ha hecho Joel Oye... Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro... Estos de verdad No podían... Resumir un poco Está fia'o, ¿no? Está fia'o En el agujero negro Vale, pues lo dejamos aquí Espérate que se despertará Que se ha crucificado o algo No... No ¡Suscríbete! 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 ¡Trans! ¡Pornel! ¡Trans! ¡Pornel! ¡Qué recéptico! ¡Pornel! Menuda fantasía de la isla de Lesbos. ¡Balabaja! ¡Pornel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta cosa de aquí va... ¡Echa la empaciente! ¡No! Vale, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? No sueltan nada. Bueno, la seguimos y acabamos ya la parte tranquila. ¡No! ¡Nap! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Pero no la matas silenciosamente! ¡Mátala bien! ¿Ahora qué? ¡Ese era el último! ¡Ya estás muerto! ¡Venga, vámonos! ¡Qué buen momento para tener una conversación! ¡Quítate de medio! ¡Pero el que no me dejan pasar! ¡Ah! ¡No! ¡Está por un ser, eh! ¡Esperate! ¡Ahí hay algún ladrillo o algo! ¡Ahí hay algo! ¡Venga, venga! ¡No me puedo curar! ¡Venga, Nev! ¡Abrela! ¡Ya va el bulldozer! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Haz!" ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva! O sea, hay que combate con esta O este o lo que sea ¿Esa es mi mochila? Es la edición de las partidas Pero el análisis sí lo meto, ¿eh? Vale, dale, con todo lo gordo Se oye la voz de mujer Pero mientras he escuchado la voz de mujer Ya está, estáis bien Es que el aumento de dificultad en este juego No es que sean más inteligentes los enemigos Sino que lo que hacen es que simplemente sean más duros O sea, que necesitan más golpes Pero puedes hacer lo mismo exactamente Que en el modo fácil O sea, en modo normal O sea, es una forma artificial de hacer que el juego dure un poco más Ya está Bueno, lo dejamos aquí Ahora sí, ¿no? Ahora sí estamos Bueno, vamos Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, traer una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letero Soy tortillera o soy bollera ¡Hagamos un trío! ¡Hagamos un trío! ¡Hagamos un trío! ¡Hagamos un trío! ¡Hagamos un trío!